Antes de dar paso al vídeo familia os vengo a recordar que vais a tener el link en la descripción tanto de este como de todos los temas a los que reacciono pero de este en concreto os vengo a pedir que si os mola no dudéis en pasaros por ahí para darle amor Atención familia porque venimos con una reacción a un nuevo temita que ha sacado mi hermanito L. Manuel llamado Manicomio Ok, escuché un poquito y la verdad que me flipó así que vamos a reaccionarlo entero y vamos a disfrutarlo Ok, vamos allá, el temita pues como ya he dicho se llama Manicomio y el artista es L. Manuel Jaja Ok, vamos a darle amor A ver que tal suena porque ya os digo que yo he escuchado cositas y me gusta como suena la vaina, me gusta Mientras canto esto siento mi corazón roto Uh, uh Uh, uh Hostias Mientras canto esto siento mi corazón roto Muestra lágrima más soltada en ese folio Porque te lo juro que si no lo suelto explodo A veces pienso en mi sitio Uh, uh Que es el Manicomio Uh, uh, uh Pero si entramos en esto fue para llevarnos el tofeo Yo le meteré con todo para llevarme los puestos Y mirar mis rimas en museo Con las noches loco yo me las paso rezando Para que no me lleguen cartas que me acaben encerrando Sé que puede que nunca llegue con un alto rango Pero hasta que me muera yo aquí seguiré luchando Dios Dios, Dios Y que, mano, y que bien suena, ¿no? Esto ¿Quién lo ha producido así por curiosidad? Dani del Olmo Cabrón Suena guapo esto, eh O sea, suena guapo, sí señor Muy guapo el Civic Un Civic, ¿no? Eso es un Civic de los nuevos, ¿no? ¿O qué? Esto es un Civic de los nuevos Vaya bomba de coche, eh También te digo Mola porque hace un poco de referencia ahí Al manicomio, ¿no? De los pocos que entienden lo que tengo aquí metido Rollo haciendo como Como alusión a que está loco, ¿no? Y el tema se llama manicomio y tal No sé, tío, me mola Te lo juro, se me va Nadie creo que me entienda Y nunca pasará Sigo solo por mi senda Y todo acabará Porque moriré leyenda No más te falta venda Sé que sucederá Te lo juro, se me va Nadie creo que me entienda Y nunca pasará Sigo solo por mi senda Y todo acabará Porque moriré leyenda No más te falta venda Ahora ya no sé Quién estará en mi espalda Si será un amigo O alguien que quiera rasgarla Pero lo que sé O que me mato por su falda Aunque ya no esté Como un ángel de la guarda Suena muy guay O sea Suena como O sea Me suena muy Muy Denon, tío De aquel De aquellas De cuando escuchaba Full Denon Hermano O sea Me mola muchísimo, tío Me mola muchísimo, tío Sí, señor Hermano Tiene barrotes Tiene barrotes Muy buenos Este pavo O sea, loco El Emanuel Cabrón Te la sacaste, tío O sea Tiene barras Muy top Tú que vas amenazando El que me ha partido Primo No me vino hablando Vida de que Tengo loco Siempre peleando Sigo mi destino A veces yo estoy machacado Y otras yo estoy machacando Oye, dos cojones Para tirar esa frase Dos cojones Para tirar esa frase Rollo El que a mí El que básicamente Me reventó Vino callado ¿Sabes? Por así decirlo En plan El que va fardando Luego no hace nada Pero el que viene callado Cuidado con ese Cuidado con ese Los coros ahí Con autotúnelos Deberías haber usado más Y un poquito más altos Dios Qué guapo Esto suena muy guapo Manicomio Ahí de fondo Súper guapo, tío Guau Sí, señor Hay un clipeo ahí raro Hay un clipeo ahí raro Que no me gusta Pero, tío Por el resto De verdad O sea, got Got, got, got Muy guapo, tío Muy, muy, muy Guapo tu temita, hermano De verdad O sea Top Top Tenéis el link en la descripción ¿Vale? Para darle amor Sin duda O sea Sin duda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!